Cuáles son las mejores fuentes de ingresos online para este 2025 En este vídeo te voy a mostrar cuáles serán aquellas fuentes de ingresos a las que yo de manera particular le voy a dedicar tiempo Y que tú también puedes trabajar en ellas desde casa sin ningún tipo de problema Así que te pido que me acompañes a ver este vídeo y no te pierdas ninguno de los detalles Empecemos Hola que tal mi nombre es Juan Gabriel soy diseñador web y diseñador gráfico Hace varios años yo pensaba al igual que tú que era imposible generar dinero por internet Y voy a empezar contándote una pequeña historia Miren yo recuerdo que hace mucho cuando las personas empezaron a generar ingresos con Google Accent Pues como yo era diseñador web yo decía bueno esta será una buena forma para yo empezar a generar ingresos Sin embargo durante varios años yo lo intenté y lo intenté y créanme que yo nunca en aquel tiempo claro Pude generar ingresos con mi página web señores a pesar de que yo soy diseñador web Y me vino una frase a la mente Y la frase es la siguiente y quiero que se la aprendan y se la memoricen La frase dice La disciplina siempre superará el talento Escucharon bien La disciplina siempre superará el talento Y a que viene esto Sencillo A pesar de que yo soy bueno porque yo me considero bueno diseñando páginas web Yo no lograba monetizar mis páginas web con Google Accent Y yo había un sinnúmero de páginas y para todos en internet yo prosiguió una página sumamente profesional Con plantilla premium en wordpress porque yo siempre he comprado mis recursos Sin embargo Google Accent no me la aceptaba Cuando Google Accent empezó a aceptarme la página había otro problema Y era que las páginas mías no se posicionaban Porque en aquel tiempo yo no sabía nada de SEO Y créanme que fueron años tras años en lo que yo invertí tiempo Invertí dinero sin nunca ver resultado Habían veces señores que yo sabía tener hasta 20 dominios y pagando dos hosting Y yo, o sea, eso era dinero y tiempo perdido ¿Por qué? Porque yo me desencantaba rápido O sea, cuando yo empezaba un proyecto Cuando yo empezaba una página Y yo no veía resultado De manera, vamos a decirlo así, inmediata Pues yo me desencantaba y soltaba ese proyecto en banda Como decimos nosotros los dominicanos Por eso les dije la frase Que la disciplina supera siempre el talento Cuando tú eres una persona constante en algo Y tú mantienes una disciplina Haciendo algo de manera, dicho sea de paso, constante Al final del día tú siempre vas a ver los resultados Pero si tú empiezas un proyecto Porque tú no ves resultados de una vez Lo deja y vuelve y después empieza otro Y lo deja y vuelve y empieza otro y lo deja Se va a ser difícil pues que tú empieces A ver los resultados Y pueda ver el fruto de tu trabajo Y cada vez que yo entraba a YouTube Y veía a esas personas que ganaban súper bien Con su página web, con su canal de YouTube Yo siempre decía Lamentablemente eso no es para mí Hasta que un día logré ganar mis primeros centavos Y ahí ya como que la motivación como que volvió un poco Antes de empezar a ganar dinero con Google Accent Yo llegué a ganar dinero con CPA O sea, plataforma que te pagan por conversión Luego me metí a Google Accent Luego abrí mi canal de YouTube Luego pues ya ahí empecé a monetizar Con otras fuentes de ingresos Plataforma que te pagamos por hacer mini tareas Aplicaciones, juegos, encuestas Luego me metí al mundo de Facebook Que es donde estoy actualmente Luego al mundo de TikTok Y señores, esas son las fuentes de ingresos A la que yo le dedico más tiempo Porque son las que más dinero de Yo sé que hay otras fuentes de ingresos Como lo es el trading Pero como yo siempre he dicho en videos anteriores El trading es para personas que tiene capital Y está dispuesto a perder Porque en los primeros meses Entiéndase, muy posible en el primer año Por más bueno que usted sea O usted cree que sea El primer año Usted lo único que va a hacer es perder dinero Quemar cuenta de fonteo O sea, pérdida de dinero Por lo tanto, personas que cuenten con escasos recursos Yo siempre le voy a recomendar Háganse una página web Este, creense su página de Facebook Para que la moneticen Creense una cuenta de TikTok Para que la moneticen Creense su canal de YouTube Pero no se metan al trading Si usted no tiene un capital Que usted diga Bueno, yo tengo mil dólares Para empezar Voy a empezar con estos mil dólares Voy a meter una cuenta de fonteo No sé, como tú quieras Este, y esos mil pesos Yo los voy a coger para yo entrenarlo O sea, estos mil pesos Estos mil dólares Es muy probable Al 90% de que usted lo pierda Que eso es lo que pasa O sea, yo conozco muchísimas personas Que en los primeros años Lo único que han hecho es perder dinero Porque esa es Este Esa es, vamos a decirlo así Este, uno de los resultados del trading Que cuando tú estás empezando Al principio Tú vas a perder dinero No te lleve de esa gente Que te venden los cursos Y que tú vas a empezar ganando No, tú siempre vas a empezar perdiendo Siempre Quizás De cada un millón Aparezca una excepción Pero lo normal Es que tú pierdas dinero En los primeros meses Posiblemente en los primeros años Entonces Gabriel ¿Cuáles son las fuentes de ingresos Para el 2025 En la que tú vas a trabajar Y que tú no nos recomiendas A cada uno de nosotros? Miren Hay mucha gente Que piensan que el tema De ganar dinero Con los sitios web Ha muerto Por el tema de que Google Siempre para haciendo Actualizaciones Todos los años Y a veces tú tienes una página Como me pasó a mí Que recibe muchas visitas Pero luego viene Noviembre Viene octubre Noviembre Con la actualización Que Google hace todos los años Y esas páginas Se pueden enterrar Entonces Las páginas Señores Siguen siendo rentables Por múltiples razones Aún reciban pocas visitas Miren Las páginas Yo las utilizo Particularmente Para conseguir Tráfico A mis otros proyectos De repente Yo me meto En una plataforma Necesito referido Pues yo me hago Un artículo De esa plataforma Dejo el enlace De referido De esa plataforma En la que yo estoy Por ejemplo Generando Y la pongo En mi sitio web Pongo banner Etcétera De esa forma Señores Que yo consigo Muchos referidos No piensen Que es solamente Por el tema De aquí De YouTube Ya lo he dicho En videos anteriores De hecho Yo tengo una base De datos De email También De todas las personas Que se han suscripto En mi página Que son muchas Y a esa base De datos Yo también Por ejemplo Cuando me interesa Conseguir referidos De una plataforma En particular Pues adivinen Aquí en Yo le envío Un correo Precisamente A esa base De datos Por lo tanto Las páginas web Siempre serán Recomendables Si tú quieres Emprender No importa Que sea Por ejemplo Para tú vender Un producto digital Algún curso De tercero Por ejemplo Plataformas De afiliados Simplemente Ganar dinero Con Google Accent Siempre va a ser Una buena alternativa Para generar Ingresos Por internet Otra alternativa También muy buena Para generar Dinero por internet La que yo estoy Pues incursionando En estos días Es Facebook Si ustedes ven Mis videos anteriores Ya yo estoy trabajando Cinco páginas Cabe destacar Que de esas cinco páginas Solamente tengo Una monetizada Porque Las demás páginas Yo le empecé A trabajar Pues a principios Del mes De noviembre Y ustedes saben Que ya en ese tiempo Facebook No estaba aceptando Nuevas páginas Ni la va a aceptar Hasta Se supone Que enero De 2025 Luego nos vamos Con TikTok Aquí en este canal De YouTube Yo tengo Por ejemplo Varios videos De cuando yo empecé Un proyecto Desde cero O sea Yo me compré Una cuenta De TikTok De Estados Unidos Yo documenté Todo eso Los videos están ahí En este canal Y yo le empecé A trabajar Desde cero Documentando todo Aquí en este canal De YouTube Actualmente La cuenta tiene Creo que son 21 mil seguidores Conseguimos la monetización En TikTok En tres semanas Subiendo videos Reacción Cortos Esa fue la estrategia Que yo apliqué Yo subí Muchos videos Reacción Cortito De 10 segundos 15 segundos Porque esos videos Se van virales Mucho más Rápido Que los videos Vídeos largos Hay personas Que piensan Que cuando tú Alcanzas la monetización Pues el alcance El alcance Te baja Y es que Yo lo veo De esta manera La gente se acostumbra A los videos cortos Y cuando tú Vienes con un video largo Pues la retención No es la misma Y es lo que nos pasa A todos Si tú empiezas Desde el principio Y acostumbra Al público A que vea Tus videos largo Es muy probable Que eso no pase Es mi opinión personal Y es lo que pienso De hecho Voy a hacer una prueba Con otra cuenta Voy a empezar A subir video largo O sea Todos los videos Desde el video 1 Van a ser largo Para que la gente Se acostumbren Todo el que me siga A que los videos Van a durar Entre 1 2 A 3 minutos Y hay un detalle Muy importante A 3 de esas páginas De Facebook Van a tener Cada una Su cuenta de TikTok Y su canal De YouTube Y ustedes pensarán Que es mucho trabajo No, no es mucho trabajo Tú simplemente Vas a agarrar Por ejemplo Un nicho Te vas a crear Tu página de Facebook De ese nicho Te va a crear Tu cuenta de TikTok Y te va a crear Tu canal de YouTube Tú lo único Que vas a hacer Es crear un video Y subirlo En las 3 plataformas Eso no te va a consumir Muchísimo tiempo Tú va a durar mucho Quizás haciendo el video Pero tú vas a agarrar Vas a tener Tus 3 plataformas abiertas En tu PC Y vas a subir Por ejemplo Tu video a Facebook Lo vas a subir a TikTok Y lo vas a subir Este A YouTube Que eso no te va a tomar Ni siquiera 60 segundos Segundos Hacer eso Porque como yo siempre he dicho No es bueno Depender de una sola fuente De ingreso Y si ya tú te dedicas A crear contenido Pues a ti no te pesa Agarrar Subir por ejemplo Un video En diferentes plataformas Por si pasa Cualquier Percance Que en este mundo Siempre pasa Que si de repente Se te cae Por ejemplo Tu cuenta de TikTok Bueno Tú por lo menos Tienes Tu página de Facebook Y tu canal de YouTube Pero si por alguna razón Tú llegas a tener Problema con Facebook Bueno Tú tienes tu cuenta de TikTok Y tienes tu canal de YouTube Que te están generando Vamos a poner un ejemplo simple Si tú tienes Por ejemplo Una sola Una sola Una sola página De Facebook Una sola página De YouTube Y una sola página De TikTok Y cada una de esas páginas Te está generando Que se yo Vamos a poner un número 300 dólares Cada una Al final del mes Cuántos son Son 900 dólares Porque Porque tú tienes Tres fuentes de ingresos Que cada una Te está generando 300 dólares En pesos dominicanos Esos son unos 54 mil pesos Que eso es un sueldo Bueno aquí señores Si de repente Como dije anteriormente Se te cae Por ejemplo Te ponen alguna infracción Te venden una cuenta Lo que sea Eso puede pasar En Facebook Puede pasar O sea En Facebook Es muy probable Que eso pase En TikTok No tanto En YouTube Hay que ser muy cabezón Para que eso Para que eso le pase A uno Porque cada plataforma Tiene políticas diferentes Por ejemplo En YouTube Te manda strike Te pone advertencia Antes de quitarte La monetización O de tumbarte La página La diferencia Que tiene Facebook Es que Facebook No te avisa Tú cometes una infracción Tú te levantas Un día Y tiene tu página Banear Por lo menos TikTok Si te da Si te da Por ejemplo Advertencia Te pone Por ejemplo La primera Si tú cometes Tres advertencias Durante un periodo De 30 días Pues Creo que son 5 Pues ahí Si te pueden quitar La monetización Yo creo que La plataforma Menos flexible En ese sentido Es Facebook O sea Facebook Con Facebook Hay que tener más cuidado Si de repente Se te cae una Tú pierdes 300 dólares Pero tú Estás generando 600 300 por un lado Y 300 por otro Que si tú eres Por ejemplo De República Dominicana O de cualquier país latino Donde el dólar A ti te rinde Aún te quedan 600 dólares Que con eso Tú puedes Eso sigue siendo Un sueldo Decente Y estoy poniendo Un ejemplo De 300 dólares Porque puede De que tú Por ejemplo Empieces a trabajar Tres páginas Y en 6 meses O un año Cada una de ellas Te esté generando 1000 dólares Porque esa es la proyección Tú por ejemplo Empiezas a trabajar Varias páginas Te visualiza Por ejemplo O hace un proyecto De trabajo Que tú digas Bueno en 6 meses La meta es Que cada página Esté generando Por lo menos 500 dólares Así que en un año Esté generando 1000 Quieren es tu tiempo Si tú tienes internet En tu casa Tú tienes un celular Ya con eso Tú puedes trabajar De hecho Este video Señores Yo lo estoy grabando Es con mi celular Este video Es con mi celular Que yo lo estoy grabando Tengo pensado Más adelante Comprarme una cámara profesional Pero como ustedes pueden ver Eso a mí No me limita Con mi celular Es que yo grabo Todos los videos Que subo A todas mis redes sociales Incluyendo este video Que ustedes están viendo Señores Así que ya ustedes saben Si tú aún No has empezado Algo te ha detenido A dar el primer paso Pues yo te recomiendo Que Este Des el primer paso Que no te estanque Que simplemente Empiece Y en el transcurso Tú irás aprendiendo Irá creciendo Irás mejorando Este Pero no te quedes Estancado Este 2025 Vamos a ponerlo metas Vamos a empezar Este 2025 A generar Nuestros primeros ingresos Por internet En caso de que tú No lo hayas hecho Señores Generar dinero por internet Es lo más fácil Al principio Señora Al principio Yo pensaba Que era lo más difícil Pero luego Después de varias experiencias Ustedes saben En el camino Me di cuenta De que O sea Yo no sé Como hay gente Todavía Que no han generado Sus primeros dólares O sus primeros Mil dólares Por internet Si este video Te pareció interesante Porque no lo quieres Muy largo Tampoco Suscríbete al canal Activa la campanita Para que esté pendiente De cada uno de los videos Que estaré subiendo Les hablo Juan Gabriel Y nos vemos En un siguiente video Aquí en Zona Dinero ¡Gracias!